Les cuento que en el departamento del Caquetá el plan de alimentación escolar PAE ha sido motivo de algunas críticas por parte de padres de familia de algunos estudiantes de diferentes instituciones educativas de esta región del país. Esta situación se presenta en la institución educativa rural María Auxiliadora en San José del Fragua, donde los padres de familia han realizado diferentes manifestaciones para que se garantice una mejor alimentación a los más de 80 estudiantes que diariamente reciben clases allí. Porque estamos inconformes con la alimentación que se le está dando a nuestros hijos. Como padres de familia nos reunimos e hicimos una convocatoria para reformar, complementar la alimentación que manda el PAE y en ese acuerdo se quedó dando una cuota para que nuestros hijos tengan una mejor alimentación. La señora rectora nos ha cerrado las puertas del restaurante escolar para que nosotros no podamos allí manipular los alimentos que estamos comprando como padres de familia para que nuestros hijos tengan una alimentación digna. Por esta razón hoy estamos aquí reunidos reclamando que nuestros hijos tengan una alimentación digna. Y si no se puede dar una alimentación digna a nuestros hijos, no los enviaremos a estudiar hasta que esta problemática se nos solucione. No me parece que sea justa porque la verdad un niño, incluso en mi caso, tengo a mi hijo enfermo por ese alimento que me le dieron el lunes, porque me parece como no muy conveniente porque es un mango biche con una avena y algo dulce, un niño en ayunas. Y no me parece justo también porque la verdad hay niños que entran a las seis de la mañana hasta la una y media de la tarde. Con eso creo que no tiene un niño. El operador del PAE en el departamento manifestó que ha hecho el mayor esfuerzo para garantizar una buena alimentación en todos los colegios públicos del Caquetá y que se está cumpliendo con lo establecido en la minuta de alimentación. Tenemos un complemento almuerzo y tenemos un complemento industrializado. Ese industrializado es donde, pues, según técnicamente la Secretaría de Educación, tienen informado de que allí no están las condiciones dadas para preparar en sitio y por lo tanto se llega con ese paquete. Entonces, lo que en el contrato nos dice es que el complemento almuerzo tiene que llegar con un 30% de la nutrición que tiene que tener el niño y los otros dos tienen que llegar con un 20%. Y en eso nosotros estamos cumpliendo con la minuta como tal, como dice el contrato. La Secretaría de Educación del departamento inició una serie de visitas a los colegios beneficiados para verificar la alimentación entregada a los alumnos y concluyó que el programa ha mejorado de acuerdo a lo indicado por algunos rectores. La Secretaría de Educación ha estado haciendo visitas a diferentes establecimientos educativos y seguirá haciendo las visitas pertinentes para verificar y garantizar que esta prestación de alimentación escolar sea de calidad. Todas las instituciones educativas, de hecho, ya tenemos los contextos, tenemos rectores que se han acercado, que nos han manifestado que el programa ha mejorado. En el Caquetá hay 1.172 instituciones educativas, de las cuales a 220 se llega por vía fluvial, mientras que a 19 sedes se llega por otro departamento. Esto hace que la operación del PAE sea compleja. Por ahora, hay normalidad en todos los colegios y en los próximos días habrá una reunión entre autoridades educativas y rectores para hacer seguimiento al programa. Estaremos atentos para lograr conocer cuál ha sido el avance de las reuniones que ha tenido la Secretaría de Educación con los encargados del PAI y también con algunos rectores de diferentes instituciones educativas para verificar si se está garantizando la alimentación para todos estos estudiantes del departamento del Caquetá.